Un saludo para todos y para todas. Mi nombre es Estefanía Ponte, tutora del proyecto Vive tu Biblioteca Escolar, un proyecto entre el Ministerio de Educación Nacional y el CERLAR, dedicado al fomento de la lectura y la escritura. En esta ocasión les vengo acompañando como juez del concurso Mi Cuento en Casa, Palabras de Paz, de la Secretaría de Educación de Tumaco. Primero que todo quiero agradecerles a todos los niños y niñas que nos deleitaron con sus textos y hacer una mención a las familias que les apoyaron en el proceso. A continuación, quiero presentarles los ganadores de la categoría infantil. En tercer lugar, del Colegio Rafael Pombo, el niño Alex Daniel Salazar Montaño, de grado quinto, con su cuento Los Colores de la Paz. En segundo lugar, de la Institución Educativa Misional Santa Teresita, la niña Xiomara Correa Castillo, de grado tercero, con su cuento Elena y Margarita, un cuento de paz. Y en primer lugar, de la Institución Educativa Inglila Vega, la niña Valeria Selenia Estupiñán, de grado quinto, con su cuento La Tunda y el Coronavirus. Bueno, muchas gracias. Quiero recordarles al segundo y al tercer lugar que se lleva una tablet y al primer lugar un computador. Espero lo disfruten y espero sigan escribiendo tan maravillosos cuentos.